Como Instituto de Economía Popular y Solidaria venimos trabajando en la Zona 7 de una manera normal. Hoy por hoy mismo tenemos algunas acciones ejecutándonos tanto en toda la Zona 7. En lo que corresponde a Zamora tenemos un proyecto de inversión grande en el cual a través de un proyecto, un convenio del Estado con el FIDA, se logró que el Instituto administre un recurso para llegar a los actores de Economía Popular y Solidaria del sector rural de Zamora Chinchipe. La forma de accionar nuestra es a través de tres direcciones internas que mantenemos. La una es de fortalecimiento de los actores de Economía Popular y Solidaria. Aquí ¿qué hacemos? Hacemos, construimos la organización en sí mismo porque nosotros como Instituto privilegiamos la organización. Ya formalizados, legalizados, vamos con el segundo paso que es el tema de fortalecimiento de la idea o fomento más bien de la idea de negocio que usted como organización tiene. Luego nosotros, luego de estas dos direcciones que le había comentado, le comento, viene la tercera que es la de intercambios y mercado. Y aquí justamente nos engancha el día de hoy con lo que es la Feria de Loja. Esta dirección tiene en sus objetivos abrir o buscar mercados para quienes han trabajado en una organización y tienen un producto listo, nos buscamos mercados para ellos. Dentro de la feria como tal y que nos ha brindado este espacio, nosotros tenemos una marca propia de feria la cual viene siendo parte de una serie de ferias, tenemos una red de ferias a nivel nacional, Somos Tus Manos Ecuador y con esta marca entramos nosotros a la feria. Tratamos de que haya una relación de reconocimiento del trabajo organizativo y de la producción de cada una de las organizaciones. ¿Físicamente en qué parte están de acuerdo? Estamos en las áreas de artesanías y el área de emprendimientos.